Oye, está mal, tremendo, le invito a comer aquí, se va porque me había jabotado aquí, mírala que te dije. Toma, 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 perdón. Ya no, ya está nomás, ya está nomás, ya está nomás, ya está aquí nomás, ya está aquí nomás, ya está aquí nomás, ya está aquí nomás ahí. Yo vine conmigo, vine a conversar con ella, para tomar las cosas. No, lo que pasa es que le estaba preguntando. No, 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 vine conmigo. ¡Ven, señor hombre! ¡No quédese ahí nomás! ¡No te vayas! ¡No seas cobarde! ¡No te vayas! ¡El lado es tuyo! ¡El lado es tuyo! ¡No te vayas! ¡No seas cobarde! ¡Porque te vayas! ¡Ya! ¡Ándate con él! ¡Vaya! 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 ¡Vaya conmigo! ¡Vaya! ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás a coger más! ¡Vaya coñoño! ¡Vaya coñoño! ¡Vaya! 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 ¡Oye! ¡No la dejes perder! ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás! ¡No la dejes perder a tu mujer! ¡No la amas! ¡No la amas! ¡Dilado! ¡Pero déficit! ¡Pero es que yo le estaba preguntando a la pared que está bonita! ¡Ah, ya! ¡Yo no sé! Mario siempre todo entiende mal! ¡Ai, ya! ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás! ¡Pero si él no! ¡Vaya nomás! ¡Vaya! 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 ¡Vaya nomás! ¡Vaya! 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 ¡Vaya nomás! ¡Vaya nomás con ella! pero no me gustó mucho la pared pero que me fue el baño y yo me levanté y me vine al baño ya mi amor, tranquilo no, mi cartera ya tengo más aquí no, no, no ya tienes comida no, tienes comida que estábamos ahí tienes comida tienes comida tienes comida tienes comida no, ese gordo no tiene ni para comer no, si estabas con un hijo de dos lo tenías abrazado ese gordo es un niño es un niño, es un niño es un niño no seas celoso ya no, no, no me voy a hacer eso no me voy a hacer eso no me voy a hacer eso es que yo me estaba conversando me estaba preguntando de la pared que me gustó eso y tu sabes que tu eres dueño de aquí tu no eres dueño de aquí pero es que tu no eres dueño porque te pones así yo soy hombre yo también soy mujer pues ya mi amor nos vamos visteamos ya, ya nos va a pistear ya, ya te inquieto no me voy a hacer eso ya la comida le voy a comer de platos suerte me da celo me llévalo ahí está las ñoño eh ese es un niño no tienen ni para comer si me está hablando deena la vuelta de razón que está gordo tome tú no digas nada que te va por ahí como como le doy si quieres para comer a usted le da de uno no pasa nada que le da no se porque me da el no hacen nada que no se puede hacer no va a dar nada y ahora quien te va a defender el chavo o el ocho chavo viste de ley vayan nomás allá y la cartera vayan nomás chavo mamá y chuleta no se puede dame otro arroz como entra ¿con qué es? ¿con chuleta? chacha me gusta no mami disculame pero me gusta ¿con chuleta? ¿con chuleta? digo para llevar para llevar si para llevar si es como eres si es como tú eres bien eres bien si es que eres bien entonces vergüenza pero es que yo estaba preguntando de la pared y ya te pones así estamos aquí estamos aquí los dos pero por qué te vas para allá siento una cosa en la otra estaba como se tocó una mujer aquí pues se me fui al baño y yo dije bueno está lo ocupado lo dejo tranquilo no, 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 no o sea no tómate mete para que entusen la bota a mí me gustan que tocar a mí me gustan que tocar a mí me gustan que tocam a mí me gustan que tocam te lo regalo no tiene hijos si tengo ¿cuántos? tengo tres son tuyos claro, son míos hay de mí eso bien dijo un man que tú tienes cara de ser ponedora de cacho lo que pasa es que yo la persona que me la hace me la paga yo no hice nada ¿por qué te he hecho yo? no, tú no me estás haciendo nada pero sí y hubo un tiempo que sí puse los cachos y bien puesto y no me arrepiento porque el que a hierro mata a hierro muere el que a cacho mata el que a cacho pone cacho recibe cacho quiere cacho quiere entonces que aguante porque aguante y además te descubrió no, nunca me descubrió porque tú le ponías los cachos no, nunca me descubrió ¿y por qué no sigue con el man que le ponían los cachos? porque no porque la basura se la bota y no se la vuelve a recoger aquí dice que el man era una basura sí, una basura yo la fui la botella la fui a dejar la dar en cambio yo no te quiero botar todavía a ti estás como para reciclar ¿tú crees? sí estás como para reciclar Mario ya, mi amor ya ay, esa cabecera esa cabellera que tienes así que tú cuando te pones los cachos y tú lo descubres venganza contigo o sea, me da coraje y si me da la oportunidad me vengo sí la venganza la venganza es dulce te vengas de venita sí me vengo de allá porque tú porque tú me encontraste allá con el gordito con ñoño con ñoño noño 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 noño